Música ¿Qué pasó Kevin? Muy rápido, tengo que felicitarte Mi familia, les pido disculpas, yo salí con todo Yo soy que ustedes nos quieren ver ganar todos los días Todos los días no se puede ganar Los amarillos hicieron su trabajo el día de hoy, los felicito Nada, mañana será otro día, como dice Karol G Yo también tenía esa duda, pero ya modelo Sí podía salir en el desempate Porque él participó en la competencia Él participó en la prueba Tuvo que salir en el transcurso de la prueba Porque uno de allá se lesionó, pero en el desempate Él podía competir Pero está bien Kevin salió un segundo tarde Y llegó casi a los dos de Nixon Luli está compitiendo Es la competidora O sea, ahorita mismo en el campo de batalla número uno Porque fue la que quedó de segunda Y no está la competencia Entonces ella es la número uno Y Luli salió y no le sacó nada de ven O sea, el equipo rojo Todo estaba preparado para esa prueba Menos yo Porque me cae Tania, amigo Ya después yo conversaré contigo Hombre, no permitas que los comentarios te afecten Calle 7 tiene que ser una escuela psicológica para ti, ¿ok? No, no es los comentarios Una escuela psicológica Es el entorno Es parte del equipo también El entorno Todo, miran Todo Es una escuela psicológica Es algo ¿Ustedes creen que Calle 7 es fácil? No, Calle 7 no es fácil Tranquilo, amigo Después yo converso contigo Y bueno, por acá vamos a ver Llegó el SEM Se va a trasladar entonces al señor Foukencio Para el hospital Hacerle los exámenes pertinentes Porque ustedes saben que aquí nosotros salva Guardamos la vida La integridad La salud física Mental también De todos los competidores Y no solo los competidores De todo el equipo que trabaja aquí en el campo de batalla Calle 7 de Panamá Ahí está nuestra querida Rosy Que ella es la productora ejecutiva del campo de batalla Muy preocupada Y estando muy pendiente De lo que pasa con cada uno de los chicos De su equipo de trabajo Gracias Por acá está entonces Foukencio Se acerca a Daniel también Lo está poniendo en la camión Para los familiares de Foukencio No se preocupen Todo está bajo control Simplemente pues esto es como para ver Que todo esté bien Déjenme tratar de escuchar A ver qué indican Los paramédicos Y pues se lo van a llevar Al hospital Para entonces Gantes Muy bien Gantes Si dice que está bien Dice que puede mover todo Ahí está Rosy Muy muy pendiente Obviamente de su equipo de trabajo Y ahí se lo están llevando Para hacerle exámenes pertinentes Y que todo pues Salga bien para él Y que pues a lo mejor Tengan un día de descanso Y pueda estar con nosotros Dios primero El día lunes Acá en el campo de batalla De calle 7 de Panamá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos al streaming De calle 7 Hoy viernes de talento Tenemos una presentación Súper espectacular De estas Oh wow De los chicos Por ahí están practicando Los vemos todos vestidos de negro Los estoy sapeando Los estoy Los estoy sapeando un poquito De lo que va a ser el inicio del programa Oye pero yo veo a dos Nixon ve acá Ve acá Ve acá Que tú estás en uniforme ¿Por qué tú no vas a bailar? Me agarraron mi chaqueta Yo no voy a bailar así ¿Cómo que te agarraron tu chaqueta? Me agarraron mi chaqueta Yo no sé ¿Quién? No sé No sé Yo la puse ahí Ya no está ahí ¿Y Jay? Ah no Jay Exacto Jay Venga por acá Jay ¿Usted por qué no va a hacer talentos? Explícame ¿Por qué no? ¿Por qué no estás allá metida en la coreografía? Bueno creo que bueno nada más es Roja y Marlene Entonces la verdad no sé Roja y Marlene pero si yo veo a todas las competidoras menos tú No Y Claudia bueno Ah no no sabía No La tenegría La única que estaban practicando era Roja y Marlene Mira ya está Sol Está Marlene Está Roja Está Diqueli Está Lisset No sé Luli Oye me gusta esa chaqueta de las gemelas Me encanta Hola Mira quién llegó por acá El mismo Adrián O ayer estabas de presentador Hoy de competidor Yo estoy haciendo casting en distintas áreas Ayer estabas de presentador Hoy estoy de competidor El lunes voy a ser coordinador de piso El martes voy de juez El miércoles te reemplazo a ti A mí ¿Sabes cuánto? El jueves El jueves Yo quiero pedir jueves y viernes Bueno pígelo Que yo estoy aquí para Para que me den un puesto de trabajo obligatorio Bueno no a tener streaming Obvio En otro lado Puedo ser tu compañero del streaming Bueno vamos a analizar la situación Como estás vienes hoy por Buquencio Porque el día de ayer Pues sabemos que Leonardo Tuvo pues un incidente en el cuello Antes de hoy vienes a reemplazarlo ¿Qué tal las pruebas? Pues las pruebas están Horribles ¿En serio? Están horribles Sobre todo la última prueba Están muy exigentes Muy exigentes Y yo no vengo en mi 100% Pero tú sabes que Yo lo llevo en la sangre ¿Cómo que no vienes en tu 100% Si te la pasaste entrenando? Para ver que tienes aquí ¿Qué significan estas cosas? A ver ¿Con collares? Son amuletos Amuletos traídos de España De España tío Joder Ok ¿Pero qué tal son resguardos? No, no, no Mentira Una piedra Esta es una piedra de cuarzo Para las buenas vibras Cosas positivas Y este collar me gustó Me lo compré Chévere Sí Chévere Ahí está Tiaguito Y vamos a ver ¿Qué ha acontecido hoy? Dale amigos Suerte hoy en las competencias Pues que te vaya súper bien Mientras tanto por acá Continúan los chicos Practicando para lo que va a ser El opening El intro El inicio del programa Claudia Ven acá por favor Porque Claudia Tapasco Obviamente ella como es una artista Ya innata Tú eres una artista innata Ya tú no necesitas estar haciendo show Y esas cosas ¿Verdad? Tú por qué no Tú eres la artista Yo ya fui artista Artista internacional Claro Entonces Me dando la oportunidad a los otros Para que también destaquen Para que brillen Ok Y les tocó ponerse en chaquetas Para brillar más Yo no Y te poneme nada brillante Tú sabes Ok Entonces Ahí queda la oportunidad a otra Para que se destaquen Porque mi baile Y mi canción es Y tus tonos afinados de voz Eso Mi voz espectacular Y todo eso Entonces Me tocó quedarme quieta Para que otras pudieran bailar Y brillar Y cantar Entonces Entonces tú las opacas a todas Ajá Sobre todo con esta voz Y estos pasos Tiki tiki Bueno Bueno por acá Claudia Tapasco Es verdad Ella tuvo su momento Les digo El día compromete Están buenas las pruebas hoy Eso me dijo Adrián Se están inspirando Y yo no sé por qué ahora Último antes de Tapas Verdes Les da por inspirarse Bueno Para que agarren ritmo Para que practiquen Esa última prueba Está muy buena Bueno ya escucho Adrián me dijo lo mismo Que tú me dijiste Claudia Me dijo lo mismo Tal cual Que la última competencia Va a estar Candela Y bueno Retomando pues El día de hoy Bueno ayer Le deseamos Prota mejoría a Fucuencio Al parecer pues Todo salió bien Hicieron sus plaquitas Pero pues a ver Es mejor tener Como un día de reposo Y como viene el fin de semana Pues ya Dios primero Estará acá con nosotros El día Lunes Bueno por acá Estamos viendo Las prácticas de los chicos A ver si Niso se cambió Niso se cambió Porque le habían cogido Su chaqueta Vámonos entonces Con la señal Porque ya va a arrancar El programa Tu programa favorito De las tardes Calle 7 de Panamá Llévatelos herman Y vuelve la Liga Española Y puedes verla A través de VIX Premium Por Tigo Si eres cliente Tigo Con servicio de televisión Recibes un 50% De descuento Por dos meses Y ahora si Continuamos por acá Estás viendo Carlita Confía Confía Oye A ver Los chicos por acá Hicieron la primera competencia Un poco con quejas Por parte del equipo Amarillo Quejándose Que Luli no había hecho El circuito De la manera correcta Por algo de la soga Pero pararon de competir Entonces si van a reclamar algo Para que paran de competir Porque a lo mejor Si hubiesen continuado En la competencia A lo mejor Los jueces Si hubiesen deliberado De otra forma Pero esto lo hubiera Pues lo hubiera No existe Simplemente se molestaron No pensaron Con cabeza fría Pararon de competir Y ya automáticamente Pues los reclamos Que vayan a hacer Posteriormente Pues no son válidos Y Super 99 Está siempre cerquita De ti Visita sus 49 sucursales De que te conviene Te conviene Nos vamos a preparar Para la segunda competencia De la tarde Vemos que los chicos Están colocando Sus arneses Para poder realizar La prueba Vemos que hay enredados En estas escaleras Hasta arriba Estamos viendo los pañuelos Vamos a hablar Con el juez Pollito A ver si ¿Cómo estás Pollito? ¿Cómo estás? Bien Aquí bien Gracias a Dios Estresado No, no, no Tranquilo Tranquilito A ver Esta es la segunda prueba Ya está Sito y por sobreentendido Que entonces es un enredado Agarrar pañuelo Y regresar ¿Es el duelo? No sabría decir Eso lo decide Producción Eso lo decide Producción Exacto Usted sabe que es un programa En vivo Así que sí Esta prueba La llamamos Mario Bros Mario Bros Sí Suben Van para un lado Suben Van por el centro Y suben Y van hacia un costado Agarrar pañuelos Me gusta Usted sabe que siempre Por acá Los jueces de calle Ustedes se ponen creativos Con los nombres Y me han comentado De la última prueba Que va a ser bastante exigente Es bien, bien exigente A ver Ustedes están preparando A los competidores Para ya una etapa verde Porque ellos mismos Dicen que ahora No van a poner pruebas duras Ahora que se está acercando A la etapa verde ¿Por qué? A ver No siempre se sube el nivel Para que ellos vean Cómo están de estamina Y entonces Cada vez que se acerca Una etapa verde Se va subiendo el nivel Cada vez más Bueno, ya escucharon A los jueces Pero pollito Vamos a aprovechar Y Adrián también Porque tú sabes amigo Que hay que derribar juntos Los estigmas Y hay que romper las barreras Y hablar con normalidad Del periodo Hombre y mujeres Nos unamos A que esta conversación Sea totalmente normal Porque con o sin el periodo Ya puede Y miren lo que me acaban De dar aquí Usted sabe que nosotros En el streaming Adrián No son los míos No son los míos Yo sé Usted sabe que aquí En el streaming Nosotros estamos Pero mira esto Orlando Yo no puedo contigo Para que esto Es como que Así es Tenemos boletos Dólares Estos son general Porque usted sabe Que los VIP Ya se agotaron Y que dinámica Vamos a tener Orlando Como vamos a Reposar Ah Ok Miren Todavía tenemos boletos Tienen que comprarlos En Panatee Quex Ok Que los compren General ¿Cómo están? Todo bien Muy bienvenido Porque tú llegas así Así como si fuera De tu casa Tú sabes Tienen que comprarlo En Panatee Ya O sea Ya En este momento Solamente quedan generales Los VIP Se fueron Todos Y más adelante Vamos a regalar aquí en redes Por supuesto Acá en el streaming También En el streaming En digital Saludos a todo el equipo De digital Chao querido Y me quedo con yo Con todos estos boletos Por acá Gracias Esto es mío Mentira Yo me adueño Y ustedes Exacto Síganme en las redes Social Adelante Bolsillo Dos boletos En mis redes sociales Síganme Soy Jan 13 Síganme Voy a regalar dos boletos Así que Producción Tienen el mío VIP Perdón Mentira Mentira Tú estás acá Exacto Querido Bueno Entonces Escúchame La próxima temporada Que no está compitiendo Ahí Bueno Ya el tiró Su Oye Pero es la 20 No es cualquier temporada Quien quita Vámonos con la señal Y ya regresamos Con más Aquí en el streaming Ey Eddie Kelly ¿Ya te tomaste tu Coca-Cola Sin azúcar? No amiga Hazlo rápido amiga Antes que alguien más Se la tome Disfrútala en su nueva Presentación de 355 ml Por solo Un peso Y vuelve a la Liga Española Y puedes verla completa A través de VIX Premium Contigo Si eres cliente de Tigo Con servicio de televisión Recibes un 50% de descuento Por dos meses Vamos a ver Cómo está Sol Porque Se dio un fuerte golpe En la rodilla Y pues vemos Que su condición Es bastante delicada Por acá Vamos a acercarnos Ella está bastante Triste Está llorando todavía No puede doblar La rodilla Sol Aquí están sus compañeros Tratando de tranquilizarla Porque obviamente Es como el estrés De no poder doblar La rodilla Por acá están sus compañeros Es el golpe Que se dio un fuerte golpe En las rodillas Con el burro Y después Cuando se tropieza Con el burro El pisón Queda con la otra pierna También como que Falció un poco Su rodilla A ver por acá Obviamente ya está Porque saben No quiere lastimarse Y menos en este momento Que ya se está acercando Una etapa verde Por acá están sus compañeros Que le están pues dando ánimos Ahí está Cocolin Está Luli Está Jay Está Michelle Holder Está tratando de tranquilizarla Más que nada Y bueno Hay que esperar Que dicen los médicos Con respecto a su condición Yo la verdad no Ella está llorando Así que no No puedo Ir a como a buscar impresiones Está tratando Ahí logra ya Colocar la rodilla Ponerla un poco más recta Sol Ok es la otra rodilla No es que yo estoy confundida de rodilla Es esta Esta fue cuando ella se tropieza Con el tubo Con el burro Que con la otra Fue como que se falsea ¿Cierto? Con la que pisa mal Tal cual Tal cual Porque el otro Es un golpe con el burro Pero al Ella tener ese golpe con el burro La otra Sostendría todo su cuerpo Y no cayó de una buena forma Bueno por acá No puede ella flexionar la rodilla Del todo La tiene La tiene Media, media Ahí flexionada No flexionada Levantada con el casco A ver Bueno Acá está Sol ¿Qué te puedo decir? Está Bastante Obviamente triste Y bueno Esperemos que Pues solamente sea un susto Que con el descanso Del fin de semana Y los medicamentos Que les vayan a enviar Pues logre desinflamar Porque si se le ve un poquito Inflamada la rodilla Ay Dios mío Bueno Obviamente nadie quiere que Se lesione y menos en este momento Super 99 Está siempre cerquita de ti Visita sus 49 sucursales De que te conviene Te conviene Continuamos con más De la competencia En calle 7 Panamá Porque el show debe continuar Por acá están los chicos listos Vemos a un niño Por allá Solo Solitario Y yo me voy a acercar a él Para ver que es lo que pasa Por esa cabecita Él está como analizando Esa última prueba Meditando Llenándose del ki Del poder Porque me soplaron Que esta prueba Está bastante Fuerte Nío ¿Qué pasa por esa cabecita? Porque estás por acá solito No, nada de mí Pensando un rato ¿Pensando un rato en qué? En la tercera competencia Que de verdad parece Como una mini determination Una mini determination Bueno Pero es que ya era hora Que le pusieran a ustedes Este tipo de competencias acá Pero si es la verdad No quiere mandar peta Para ver de qué es más No, pero es que Ustedes no tienen idea Ni, ustedes ni saben Ah, bueno A comparación con Emma Esto no es nada Pero bueno Vamos a aprovechar Que estás aquí conmigo Nío Y para que tú sabes Hay que conversar juntos Cualquier tema Hay que derribar juntos Los estigmas y represas Va a regresar a hablar Con normalidad del periodo Que hombres y mujeres No unamos a que esta conversación Pues sea totalmente normal Porque con o sin el periodo Ella puede Así mismo es de mí Y bueno Y acá aprovechando Que ella puede ¿Cómo está yendo ahí En tus asuntos? Ah, bien, bien, bien Todo va viento en popa Todo va viento en popa Sí Qué bueno Ey, estaba viendo el streaming Por cierto Ah, saludos ¿Cómo se llama tu novia? Paola Paola, saludos acá Mándale todos los poderes A Nío Para que le vaya bien En esta tercera prueba Para que no haya golpes Echándote mal que duro aquí Bueno Aquí Todo golpeado Todo golpeado Todo golpeado Por eso Y todo hombre Bueno, por ahora Te reciben con mucho amor En casa Te dan tus masajitos Ahí le traen Ya ni otra comidita Todos los días Lo tienen consentido Muy bien Así que bueno Ya estamos listos Para lo que va a ser La tercera prueba del día Pero obviamente Ustedes saben Que es lo que viene El pase del profe Escobar Y adivinen Vienen saluditos Yo tengo por acá un par Esta cancioncita me gusta Víctor Vega Lo voy a apuntar aquí Porque si no lo apunto No te lo mando Como es tan rápido todo Voy a anotarlo Víctor Vega Es ese primo mío Víctor Vega Todo bien Daniel Estoy en vivo Porque viene el pase del profe Escobar Pero vámonos por acá Venga Vamos a acercarnos por acá Para acercarnos a Marquinis Porque usted sabe Que este es el periodo de los saludos Y tenemos más o menos tiempito Porque esta competencia La tercera prueba de la tarde Va a ser bastante exigente Y yo me voy a acercar Obviamente para dar mis saludos Y hoy es viernes al fin Los competidores van a descansar Nosotros también En producción más o menos Vamos a descansar Así que hay que aprovechar estos días Por acá los lesionados Fuquencio Sol También gracias a Dios Van a poder descansar Este fin de semana Recuperarse de todas esas lesiones Y crucemos los dedos Para que no sea nada grave Para ninguno de los dos competidores De Calle 7 de Panamá Los dos son de la fiebre No queremos obviamente Que a nadie le pase nada Y queremos que cada uno de ellos Estén en óptimas condiciones Para lo que va a ser Esta futura etapa verde Que a estos dos Se eleve con muy buen camino Así que nada Vámonos con la señal Y yo voy a mandar mis saluditos Y ya regresamos con más del streaming Kevin, parce Busca la mejor Coca-Cola de todas Obvio, Claudia Atrévete a probar El irresistible sabor De Coca-Cola Sin azúcar 355 ml Y por solo 50 centavos Sí Yo voy por más Y bueno por acá El equipo rojo Se gana la competencia De una sola campanada Obviamente hay polémicas Hay peleas Por acá Amigos Estás bien Te vi ahí Está bien Bueno Vamos a velar Cansado claramente Por acá Vamos a hablar Con el equipo amarillo Porque sí Gana el equipo rojo Pero ustedes saben Que yo voy a estar Hay controversia ¿Qué pasó a ver? ¿Qué pasó a ver? Señores Ustedes no son los jueces Ustedes no son producción Si producción y los jueces Dijeron una campanada ¿Para qué ustedes están llorando? Todo el tiempo con una lloradera Es viernes Váyanse a su casa a descansar Faltaban dos minutos Papa Papa, papa Deje la locura Usted estaba ayer llorando Y ahora está bravo Papa, entonces Papa, entonces Papa Débil Lo que pasa con esto Es que después No nos van a dar chance Para nada ¿Por qué? Porque si una vez Te dan chance Ah, bueno Hay tiempito Para que sean dos o tres campanadas Ah, dale Vamos dos o tres campanadas Pero el competidor No todos los días puede decirle Oiga, ponga dos o tres Nosotros quién somos Nosotros hacemos caso En lo que diga Si dicen una Si dicen tres Si dicen cinco Tenemos que ir los cinco Calladita Tenemos que hacerlo Yo estaba preparada en campana Porque yo sé que las dos Habían ido Y yo tenía que ir Porque de verdad Yo no fui la que hice La segunda pasada Y dijeron una Yo hubiese querido Y al desempate Si la que iba a ir Estaba más cuerida Que lo que estaba yo Y yo pude haberle ganado Porque yo estaba Menos cuerida que ella Así que O sea, no entiendo Lo que no me gusta Es que después No nos dan chance para nada Cuando uno quiere pedir Las cosas buenas Pues no nos van a dar Porque ahora estamos mandándolo Obviamente molestias A ver, Claudia Tapasco Venga por acá ¿Qué tiene que decir usted? A ver O sea, no pasa nada Que sea una campanada Está bien No hay tiempo Pero también Que producción pueda decir Si la campanada Sea de mujer Y no dijeron ¿Podría haber hombre o mujer? No, pero no hombre con mujer Pueden ser dos mujeres A una O dos hombres a una Normal O eso ya quedan ustedes Eso ya quedan ustedes Si deciden Exacto Eso ya decide usted Si como equipo Se ponen de acuerdo Capitán Bueno, vamos a tirar Las dos mujeres A ver qué pasa Pero no es como que Dijeron O hombre o mujer Y ustedes allá deciden Si ustedes arriesgan Porque sus mujeres Son bien rápidas Sí, pero igual No se van a enfrentar En un circuito De estos con un ya modelo ¿Cómo que no? No, o sea En la historia de Calle 7 Puede haber pasado Una o dos veces Pero tú nunca puedes Comparar una mujer Con un hombre En un circuito De estos Sarita también ¿Qué pasó Daniel? A ver qué tiene que decir Que vengan las súper dotadas A seguir compitiendo Que no se note la rabia Claudia Dios mío Está molesta Lo que pasa Lo que pasa es que Sinceramente La idea siempre Es que el desempate Sea mínimo Dos personas Pero Pasa que Dentro de Calle 7 Que la fanática No va a entender Esta cosa nunca Al final esto Esto Viene Antes de Calle 7 Viene un programa Después de Calle 7 Viene el noticiero Entonces pasa que El noticiero de repente Nos pide el programa Queremos entrar Necesitamos entrar Necesitamos entrar Tenemos noticias Última hora Entonces A nosotros nos toca Acortar el programa Y tratar de salir De eso rápido Entonces ya El noticiero Estaba encima de nosotros Y hay que definir el día Y se le da A una campanada Para que se define el día Lo más rápido posible Es entendible Pero como también Es entendible para nosotros Que por ende Allá ya modelo Obtienen el hombre más rápido Y nosotros tenemos La mujer más rápida ¿Quién el hombre más rápida? Marlene No es que no se puede No se ha podido Que Dian Producción decida Bueno este desempate Va a ser mujer Lo que pasa es que Exacto a una Porque siempre un hombre Lo que pasa es que Te explico Cuando tú Cuando tú dices eso De que a una mujer Entonces Las personas Las personas Entonces en la casa Van a decir Que ah Lo tiraron a mujer Porque Marlene Es la más rápida Y se dieron de cuenta Y producción Quiere que dan En los amarillos Eso es sencillo La próxima vez A una campanada Elijan A sus mejores competidoras Yo voy acá Y que Jake Vayan los dos Para que compita Y ya A una y ganamos Bueno A ver Son cosas que pasan Es que acá Todo puede pasar Acá en Calle Todo va a pasar Obviamente en esta Ustedes no le beneficiaba Por decirlo así Que fuese a una sola La campanada Porque ya modelo Sí Es bastante rápido Nixon también En algunas competencias Es súper rápido Al igual que ya modelo Entonces obviamente Ustedes van a sentir Como que chuzo Porque a una Pero si se hubiese Pasado al revés Están los rojos También Pero porque a mujer Si supuestamente Tú también eres la más rápida Ross también puede darte batalla Entonces es como que No se puede beneficiar A ninguno ni al otro Simplemente es lo que es Para el programa como tal Para el programa como tal Ya se tenía que entregar a noticias Y es como explicó Daniel Uno no sabe el detrás Y eso no lo van a entender A lo mejor ustedes no lo entienden Ahora en esto Porque están compitiendo Yo no lo entendía En mi momento Cuando estaba compitiendo Ahora que estoy Por decirlo así De presentadora Entiendo como es todo el programa Pero bueno Así es esto Muy rápida Y Kelly Sí Felicidades Por lo menos yo sí entiendo Y yo O sea yo entiendo Que hay que entregar a noticias O sea Hay veces Unos minutos antes Unos minutos después Yo lo entiendo Entonces contemos El último minuto antes Para que haya tiempo De un desempate Son cosas que pasan En el momento Muy rápido En controles Que son cosas Que uno va Minuto a minuto Tomando decisiones Obviamente sí Hubiesen hecho esto Aparte que él hubiera No existe Y en televisión en vivo Uno Cada minuto Es valioso O sea Cada segundo Que va contando Es súper valioso Eddie Kelly Va a ser la próxima Para el control room De todo En fin O voy para allá Voy para allá En fin Esta prueba Los rojos Se la ganaron Por tiempo Porque no hubo tiempo Para que no haya Más pleque pleque Y controversias A ver Sigue la pelea Sigue la pelea Pero yo no me puedo Poder brava Por una cosa Que haga conveniencia Mía nada más Eso está mal O no O yo estoy mal Claro No es que está mal Porque obviamente Si hubiese sido al revés Entonces ahí está Tranquilo y contento Entiendo totalmente Tu punto de vista Porque eso se lo dije A Marlene Si hubiese sido a mujer Pero no sé qué Yo Coco Si tú vas a tu trabajo Y tú le dices a jefe Jefe Sube el salario Que va a ser jefe Te va a botar hermano Porque quién manda tú o yo Tú nada más Tienes que hacer caso O estoy mal también Con mi analogía Es que está Porque quizás A nosotros también No hubiese convenido No la quiero Ya no quiero trabajar Ajá Sí porque ahí no es problemática Me están dando problemas No la quiero Y no es el chiste Que hace casi ya Si hubiese sido a cinco campanas Damián Nosotros nos callamos Y vemos cómo resolvemos Si hubiese sido a una Dos a tres También resolvemos Entonces tuvieron que Saber resolver en el momento Así es Y bueno yo me despido Ya desde acá El streaming Porque adivinen Llegó la comida Yo voy a aprovechar Ya llegó la ambulanza A llevarse a Sol Hacerse sus exámenes Y a que le vean El golpe que se dio En la rodilla Esperemos una pronta mejoría Por parte de ella Y que pues nada No sea nada grave También saludos para Fuquencio Esperemos que se esté recuperando Así que bueno Con esto despedimos el streaming Y nos vemos el día lunes Ya a Panamá Descansen Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!